En la capital Vallecaucana se realizó un encuentro entre la alcaldía y los conductores de este sector donde se establecieron mesas de trabajo para llegar a una solución en la cual se definieron los temas, entre ellos el de la habilitación En el tema de habilitación tenemos debilidades que podemos ajustar a corto plazo como son las inspecciones que hemos estado realizando desde la Secretaría de Salud verificando las condiciones de cumplimiento y además mejorar la competencia de recursos humanos sobre todo de los conductores, vamos a tener un curso adicional para estas personas y solo así podrán desempeñar el trabajo como conductores en la ciudad de Cali como una medida a mediano plazo También se tocó el tema de movilidad y operación Tendrá también unas temáticas con unas sanciones y unas propuestas de inspección, vigilancia, control y en el tema de operación nos estaremos enfocando en unas propuestas a corto plazo que están relacionadas con la app que va a estar puesta a disposición de la comunidad a partir del 1 de junio El segundo componente en operación vamos a trabajar en llegar y en la adherencia al código único de traslado de pacientes en la ciudad de Cali y la inspección y vigilancia ya no solo ahora a las empresas de ambulancias sino también a las instituciones de salud que están atendiendo las personas de accidentes de tránsito Con la ejecución de estos temas se busca mejorar el servicio y garantizar el bienestar de los pacientes y conductores en la capital del Valle